Las contusiones ocurren cuando el cráneo sufre un impacto suficientemente fuerte para sacudir el cerebro. Estudios recientes demuestran que golpes frecuentes, como los que reciben algunos atletas, pueden tener efectos de por vida que incluyen problemas físicos, cognitivos y emocionales. Pero el diagnóstico de las contusiones es difícil, incluso para los médicos más conocedores. En este momento no tenemos una manera certera de diagnosticar las contusiones. En muchos casos, el diagnóstico es a juicio del médico que descarta lesiones más severas. McGrath y un equipo de especialistas de la Universidad de Washington creó una aplicación que deja de lado las conjeturas en el diagnóstico y se centra en las manifestaciones físicas. La aplicación captura detalles que el ojo no logra captar y que son indicadores de una lesión cerebral. La aplicación llamada Pupil Screen, pues observa las pupilas, usa complejos algoritmos para diagnosticar las contusiones y condiciones aún más serias, pues un diagnóstico acertado podría salvar vidas. Los científicos esperan que la aplicación esté disponible en el mercado en los próximos dos años. Gilberto Cabrera, Voz de América.